Muy buenas mi lamente amigos Aqui esta Womigmanne El nuevo episodio de Minecraft Standard Raph Y me estoy quedando en el... Estoy huyendo ahora un episodio Porque se lo que es No me estoy cagando porque en el ultimo episodio Nos vamos a sobrevivir Un jali Un ogro bueno El objetivo, conseguir materiales Ya que estamos Yo la dejo Todo lo que pueda de esa bestia parda Y esto sigue igual El pico y demas Pero bueno Vamos a plantearnos varios objetivos Como por ejemplo ir al barco hundido Que hemos visto en alguno de los lados Y seguir investigando la isla Bueno, sacar material y demas Si mirar como voy Me cuesta mucho sacar Coño, me cago otra vez pecho este Estos muertos, cagun Me dejo tieso La vaca No, no te voy a matar Creo que puedo sobrevivir con lo que tengo A ver como voy Bueno, puedo sobrevivir Vamos a sacar los materiales Vamos a sacar los materiales Pero ese ogro ya me ha acojonado Lo que no te has escrito Putos mods de animales y demas Que puse Para los otros mundos Y ahora me lo encuentro aqui Esto... Esto es una isla toda loca Pero joder, pero bueno Vamos a ver Venga, vamos Vale, ya tengo piedras Vale, ya tengo piedras A ver... Que estoy por ahí pero... Que son esas cosas que hay ahi Voy a cerrarme con cuidado Ah, vale, solo A ver... Donde esta el sol Venga, vamos a intentarlo Los pulpos son buenos No tengo... Que coño? Que son... Ah! Ah! Que es esto? Que pasa? Que es esto? Me desiderato? Que cojones es esto? Y por que no veo? Mira que mi casa esta facil Creo Pero... Pero donde esta la casa? Hacho que ha pasado? Justo... Quiero mi casa Ahi esta el cabri Aqui esta... Ay, 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 me había asustado Algar otra vez Pero... Es una niebra? Que cabrones! Han montado una niebra A destiro... Vamos! Creo que tiene que ser una niebra Pero... Pero lo que he descarado! Vale... Joder... Sobrevivi aqui Va a costar mas... De lo que yo me he pensado... El puto oro de los... Cojones... Venga... No se lo es Espea! Espera! Es un puto oro! Achooo! Cuando... Ha sido meterme en el agua... Y pada boom! Va y me mata un puto creeper Última muerte, no me joda Y vuelve A la normalidad todo Joder Que vaya tela No me esperaba a morir De esa forma En serio Me cago en tu Vamos a ver Me cago en tu Que te muera Y ahí sigue Vale, el creeper Vale No se que coño hace eso Que coño Que esta pasando aqui Joder Es nada Vamos a ir para arriba Y vamos a conseguir Cuidado Cuidado Vamos a coger eso Y a sobrevivir Pero joder Me cago en la hostia No se lo que era eso Pero me ha dejado tieso Vale Me parece a mi que tengo que empezar ya A quitar árboles Anda Ahora Ahora Ya lo hago bien Ostia Pero voy a aprovechar Coger toda la madera Posible Voy a intentar Conseguir toda la madera Posible Y ahí me recuerda a mi muerte Me cago en todo Que cabron Lo bueno es que ya recupero La capacidad de coger Cosas rapidas Eso era muy raro La verdad Algo que ahora han puesto aqui Pero es curioso Las cosas como son Pero bueno Si me deshago de todos los arboles De aqui Ya no se podran Proteger la oscuridad Así que voy a tratar Venga Me da miedo eso Eso Porque eso Me enfrentaría En el mundo de Madness World Es la cosa de dos cabezas Y cuando le pegas Prende fuego todo Es un ser De fuego Joder con el puto Par de monstruos Venga Sigamos Estoy cogiendo mucha madera Vale os he dado mucha madera Coño Que coño hacía Un puto El puto creeper Ahí Escondido Joder Me cago en el puto creeper Que hacía ahí Me cago en la hostia Y la puta Como ha llegado hasta ahí Tranquilo osito No te quiero hacer nada Si lo que yo voy a hacer Es traer todo Todo Voy a dejar esta isla Sin árboles Objetivo Yo quiero intentar llegar al barco Pero intentaré hacerlo con un barco Pero es que están esos bichos Un poco más Vale Ahora se me ha gastado ¿Dónde está la otra hacha? Aquí Achum Prefería el ogro verde Que ese Hola, hola Hola, yo me largo No sé que ha pasado Pero Dios mío De mi vida Aléjate de mí No te quiero ver Pero ¿Por qué? Vale Voy a intentar quitar Toda la madera Posible Joder Eso sí me interesaría Un elefante Se les ha ido la olla Pero bien Ahora parece un elefante Álgame Bueno, venga Vamos bien Estamos tratando de tener que matar esa cosa Hasta puta tranquila Quédate ahí No estás diciendo nada Ahora tengo que mirar para arriba Pero no me hacen ni puta gracia Ah, ahora llueve Vale Cojo los restos de árboles Porque el poder crecer No tendré árboles con esto Venga No sé si pelearme contra No Perdón Me mata Cada vez que me acerco Cago en todo Lo que me está pasando en esta vida No es normal Joder macho Prefiero tiburones Otras cosas Pero que me está pegando Y ahí me recuerda Cada vez que me ha quedado muerto Joder macho En serio Estoy usando toda la madera que puedo Y este bicho Se ha ido Bien Para tu casa capullo Uf Las semillas de cacao Bien Abajo Abajo Vale, vale, vale Bien Ahora se está cogiendo Ahora se está cogiendo los mates Como debería Que coño Otra vez que se ha dicho A la vez que se está cogiendo Bueno Está siendo Una cosa muy rara de partida Bueno Un elefante A la vez Un elefante A la vez Que tenía toda Y ese ruido No lo conozco Y no me gusta No Bueno Me ayuda mucho Yo sigo cortando árboles Bueno Estoy haciendo todo lo posible Me he quedado sin hacha Voy a intentar hacerme una hacha de piedra Ahora que ya puedo O también mucha hacha de madera Creo que me gustaría hacer Con más cositas La verdad Vamos a ver Cierro Seguro No Me gusta Nada Bueno Vamos a coger esto Buah Voy a tener Madera Para adaptarme Bien Ahora voy a hacer los palos Dios Vamos a seguir Bien Ahora unos cuantos picos Bien Ahora Las hachas Una espada más Porque me estoy quedando Bueno Me voy a hacer dos espadas Vale Y vale Si el ruido me está poniendo nervios Pero venga Me voy a guardar Todo esto Que esto me va a servir Vale Voy a poner la espada de madera No la necesito Guardo el ojo Bien Y ahora sigamos A ver Vamos así podando Y cavando Es que esto he montado No me faltaba Ah vale Eso lo que anunció Te avisan De lo mejor El tipo de juego Por etapas Cuesta más o menos Cortar Vale Y aumenta la dificultad Vale Ha muerto Coño Buena caballo Caballo del infierno Me han matado Voy a intentar ir a un barco Para Por si las moscas me matan Porque menos que vení Voy a vaciar Mi inventario De cosas importantes Como la madera La piedra Y todo esto Y voy a ir con lo justo y necesario Que va a ser Vamos a ver Yo Vale Esto lo dejo aquí Esto aquí Esto aquí Yo creo que así voy bien Bien Vamos a intentarlo otra vez Porque no sé si se va a hacer ya de noche Pero yo voy a intentar ir a ir Pero voy a ir A esa Ah es ahí La de ahí Ah una quiero Dos Tendría que hacerme el arco Dentro de poco Una gata Que coño es eso Eso es una ser Una puta ser Piente Vale Vale Creo que estoy intentando un poco Y ya sé por qué están aquí los animales Me parece que ya voy a empezar a matar animales Y creo que sé por qué Por la oso panda Lo siento Por las pieles Claro si es que llevo En este básico No llevo Opa si es que voy a tener que matar A que se todos los animales Vale Mataré a los osos Y me empezaré a acertar Y no sé por qué Muerto No tiene nada Ahora tiene cuero No mira Bien Les estoy haciendo de noche Estoy reventado Vale Tenemos que hacer la aventura bien De Del barco Tenemos que hacerla Vale Todo esto lo tengo que guardar Vamos a cocinar Coño Eso me ha asustado Que hay un monstruo cerca No me joro A ver Que monstruo hay cerca Por una Puta Rata No he podido Vale Ya dormí Ahora Bien 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 Voy a intentar una pasada más ¡Achú! ¿En serio? Hipotecnia Vale Eso significa Vale Si me está diciendo Lo que yo creo A ver Vamos a Vamos a 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 Coño ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Hay que me explica que ha pasado ¿Para que me muero? ¡Ah no! ¿El Wither? ¿Cómo he podido sufrir la ira de algo que no se... ¿La ira del Wither? ¿Pero si no voy a sufrir esa ira? ¡Pero si estaba muerto! ¿Qué ha pasado? ¿Algo tiene? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vamos a ver Lo primero, lo primero Voy a hacer una ventana Aquí Aquí Para poder ver ¡Cagüen! Y aquí otra Vale, ya estamos asegurados Ya está Ya tengo un buen cookie Para montar a la defensa ¡Me cago! Pero si no me acercan Ni tan siquiera Pero Puto zombie de mierda Tengo invasión zombie en mi isla ¡Fuera! 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 ¡Cabrones! ¡Me cago en todo! Pues nada Me pasa a mí que Vamos a dejar este episodio por hoy Próximo objetivo Intentar llegar a un barco Si podemos Pero Vete Voy a intentar No, 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 no ¡No, no, no! Me ha arriesgado mucho Me ha arriesgado mucho Pero Ha salido Oh Vamos a comer Y bueno, humildemente amigos, vamos a dejarlo en este episodio Por hoy, espero que os haya gustado Y vamos a ver si seguimos sobreviviendo en esta isla Oficialmente, digamos, hemos muerto por culpa de un clipe Pero bueno, vamos a intentar aguantar todo lo posible Así que, ya nos vemos en el próximo episodio Humildemente amigos, adiós